Somos dos destinos con gran posicionamiento de los mercados internacionales. La Patagonia obviamente este lugar, nosotros en Salta dentro de la región del norte y tener la conectividad necesaria para los turistas internacionales que puedan disfrutar de la Argentina, que puedan disfrutar de distintos productos turísticos sin pasar por Buenos Aires, es el federalismo con el cual trabajamos. Así que la verdad muy contentos, nosotros estuvimos el año pasado aquí con acciones de promoción de la provincia y hoy acompañados de una alegación de que somos casi 40 personas, empresarios turísticos que invierten, que apuestan al desarrollo de nuestro destino a traer nuevos productos, ofertas, servicios a todos los de Neuquén pero también obviamente nosotros nos pasa al revés sabemos que muchos salteños vienen a Neuquén y eso es fundamental así que trabajar con este sentido de integración de los destinos junto al sector privado para nosotros es claro. La aerolínea fue quizás después de la pandemia quien hizo una punta de lanza en ese sentido después se sumó Jetsman, que es fundamental, las dos vienen con muy buena ocupación tanto de Neuquén hacia Salta como de Salta hacia Neuquén también con turismo internacional dentro de los vuelos eso es importante, la conectividad que tenemos nosotros también con San Pablo, con Brasil nutre a las rutas dentro de la Argentina ahora en diciembre vuelve el Lima Salta con la TAN que para nosotros era muy importante recuperar así que contentos, contentos de trabajar en conjunto de seguir creciendo, el turismo es trabajo el turismo es mejorar la calidad de vida de nuestras provincias así que en ese sentido avanzar muy fuertemente yo ayer venía con una señora que vivía aquí en Neuquén que compartimos el vuelo y que me contaba todo lo que había hecho en tres o cuatro días en Salta a las apuradas y las peñas y los bares y la empanada y la música y los paseos y el tren a las nubes bueno, lo que tiene nuestro destino para ofrecer y eso nos llena de orgullo. Tenemos una relación en la que Neuquén tiene mucho para aprender de Salta que felicitarlos porque han sido el destino como provincia número uno en el ranking en el previaje y tenemos mucho para complementarnos también como lo señalaba Mario tenemos esta vinculación, esta conectividad aérea que nos permite a los neuquinos y a la gente del Alto Valle de Río Negro y Neuquén conocer la hermosa provincia de Salta y también a los salteños y a todo el turismo internacional que ellos reciben poder hacerles conocer Neuquén que es la puerta de entrada a la Patagonia Norte así que nos complementamos tenemos mucho para trabajar juntos así lo vamos a seguir haciendo y la verdad que es una gran alegría que elijan Neuquén para poder venir a mostrarse junto al sector privado en las dos provincias el turismo es una actividad fundamental en la provincia de Neuquén es la segunda actividad económica luego de la hidrocarburífera el turismo, como lo dijo Mario, genera mejoras en la calidad de vida de nuestros habitantes genera empleo, genera oportunidades y en las dos provincias el turismo es una política de Estado así que nos vamos a encontrar seguramente trabajando juntos las dos provincias para seguir potenciando esta hermosa actividad que es el turismo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.